¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto que estés nuevamente aquí en el canal! El vídeo del día de hoy. ¿Cuál es la columna más efectiva? Traemos una situación práctica. Imagínate que te dan estas tres tablas para que hagas una columna y te dan dos posibles configuraciones, que las pegues de esta manera o que las pongas de esta manera. La primera manera, analicémosla. Cada tabla tiene un espesor de tercios, o sea que si pegas las tres, te dará un espesor D y un ancho D, o sea, vas a resultar con una columna cuadrada. Si la pegas de la segunda manera, vas a tener una configuración de una I. ¿Cuál de estas dos configuraciones es más eficiente para que resista la mayor cantidad de carga crítica sin pandearse la columna? ¿Cuál me conviene más, pegarlas así o pegarlas así? Miremos la gráfica. Y ahí están las dos configuraciones montadas. La configuración A y la configuración B. ¿Cuál de las dos me soporta la mayor cantidad de carga crítica? Bueno, empecemos con el análisis. Pero antes de empezar, te invito. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! Subimos continuamente material, hasta tres videos por semana. Si ya estás suscrito, recuerda, comparte este material a todos tus compañeros y amigos para que más personas se beneficien del proyecto. Y no se te olvide, explora mi material a través de las listas de reproducción. Por ejemplo, estoy creando la lista de reproducción de columnas. Ahí te la dejo en la parte final del video para que veas todos los videos que tengo de este tema. Te van a ser de mucha ayuda en tu formación profesional y si ya eres profesional para tu refuerzo. Y recuerda dejarme tus comentarios en la descripción del video. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué ejercicios me propones para que hagamos de estos temas? Bueno, ahora sí empecemos con el video. Lo primero que entramos a analizar es que fíjense que aquí no hay una condición de apoyo en los extremos, ¿no? Quiere decir que vamos a trabajar con la misma condición de apoyo, la que sea, independiente. Entonces, para calcular la carga crítica, pues utilizamos la ecuación de Euler, que es pi cuadrado por el E, que es el módulo de elasticidad del material que esté hecha en mi columna, por el I, que es el momento de inercia de la sección transversal. Fíjense que tengo dos secciones transversales. Esta sección que es cuadrada y esta sección que es en forma de I. Entonces, ese es el I que tengo que colocar acá. Pero para la carga crítica recuerden que escogemos el I menor, el I menor, sobre la longitud efectiva. Pues, yo voy a apoyar mi columna de cierta manera. Las dos columnas se van a anclar de la misma manera en sus extremos y van a tener la misma longitud efectiva. Entonces, si analizamos para la configuración A, o de una vez para ambas configuraciones, si voy a calcular la carga crítica en las dos configuraciones, fíjense, el pi cuadrado es igual en ambas configuraciones, ¿no? Porque es una constante. Entonces, este pi cuadrado es igual para ambas. El E igual para ambas porque se trata del mismo material. La longitud efectiva igual para ambas porque ¿qué? Dijimos que las íbamos a apoyar de la misma manera. O sea que ¿qué va a cambiar? El I. Y entonces, la diferencia entre la configuración A y la configuración B, esta A es por el I. Necesito calcular el I menor. Bueno, y entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular el I de esta sección y el I menor de esta sección y los comparo. Empecemos. Para la configuración A, el I. Recuerde que si es un rectángulo el I del momento de inercia de la sección transversal. Estamos hablando de ese momento de inercia. Recuerde que aquí colocamos ejes, ¿no? Y ahí están los ejes, fíjense. El eje X, el eje Y. Este paralelo a esta cara y este paralelo a esta cara. Y aquí, mírenlo, paralelo a esta tabla y aquí el otro eje paralelo a esta cara de la tabla. Listo. Ahí están mis ejes. Entonces, fíjense que en la configuración A, por ser una sección cuadrada, pues vamos a decir que ese I X es el mismo Y por ser cuadrada. Los momentos de inercia son iguales. Y para un cuadrado, el momento de inercia es un doceavo del valor del lado a la cuatro. Entonces, ¿qué tendremos? Diremos, el I X es el mismo Y y será un doceavo. Miremos cuánto vale el lado. Pues aquí nos dice, ¿no? D y aquí me dice de tercios más de tercios más de. Entonces, un doceavo D a la cuatro. Y este es el momento de inercia de mi primera configuración, de la configuración A. Ahora vamos a el momento de inercia de la configuración B. Bueno, fíjense que la configuración B tiene dos momentos de inercia diferentes. Uno con respecto al eje X y otro con respecto al eje Y. Y aquí está mi configuración B de mis ejes, ¿no? Mi eje Y, fíjense, es este. Mi eje X es a lo largo. Mírenlo. Ahora, debo hallar el I mínimo. Recuerden, el I mínimo, pues va a estar acá. El giro alrededor del eje X. Este es el I mínimo, ¿no? Este es el área mínima desde este eje, porque desde este eje esta área es más grande. Entonces, el I mínimo va a ser el I X. Y el I con respecto al eje X. Sencillo. Como son tres tablas, tres rectángulos. Y fíjense que el centroide de cada rectángulo coincide con el centroide de toda la figura. El centroide de toda la I es el eje X. Y el centroide de cada uno de estos rectángulos, mide, es el mismo eje X. Coinciden. Entonces, ahí es muy sencillo porque será un doceavo. Recuerden, para un rectángulo un doceavo de la base. Entonces, empecemos. Llamemos a esta, si quieren, la figura 1. Esta es la figura 2. Y esta es la figura 3. Bueno, fijémonos que la 1 y la 3 son lo mismo. Entonces, sencillamente, un doceavo de la 1. ¿Cuánto es la base de la figura 1 respecto al eje X? Esta sería la base. O sea, de tercios. De tercios la base. Por la altura. La altura de la figura 1 respecto al eje X. Esta sería la altura. Y la altura es de no. Y es un doceavo de la base por la altura al cubo. Eso es para la figura 1. Pero como la figura 1 y la figura 3 son exactamente el mismo rectángulo, entonces, sencillamente esto lo multiplicamos por 2. Y a esto le sumamos el I de la figura 2, que es también un rectángulo, un doceavo de la base. ¿Cuánto es la base de mi figura 2? Esta sería la base, ¿no? La paralela al eje X. ¿Qué mide D? El ancho de la tabla. D. Por la altura. ¿Cuánto es la altura de mi figura 2? Este espesor. De tercios. Entonces, por la altura al cubo. ¿Listo? Hacemos operaciones matemáticas. Aquí están las operaciones, fíjense. Bueno, yo les dejo el PDF en la descripción del video. Para el que tenga dudas en las operaciones, el I de X me da 19,324, vamos, D a la 4. Y el otro me ha dado un doceavo D a la 4. Entonces, si yo paso a decimal para poderlos comparar, un doceavo en decimal, ¿cuánto es? 19,324 en decimal, ¿cuánto es? Ahí está. Arriba me da 0,083 y abajo me da 0,058. Fíjense que este es más grande, este es más pequeño. Eso quiere decir que esta configuración me va a dar la mayor carga crítica, ¿no? Porque, miren, aunque se toma el I menor, porque en esta configuración tengo dos I, ¿cierto? Un momento de inercia respecto al eje X, un momento de inercia respecto al eje Y, y yo tengo que trabajar con el menor de los dos, y el menor de los dos fue este. Pero en la otra configuración, los dos I son iguales, entonces me da este. Ahora, de estos dos, pues debo escoger el I mayor, porque es que el I va en el numerador. Y entonces, si este valor es más grande, pues me ofrece una carga más grande. Quiere decir que la configuración más efectiva para soportar la carga crítica más alta es la configuración A. Y podemos sacar en qué porcentaje esta configuración me da mayor carga crítica, que sería dividir los dos resultados, ¿no? Y ahí está. Al dividir los dos resultados, la configuración A sobre la configuración B, mírenlo, cancelamos los D a la 4, y esto me da 1.421, lo multiplico por el 100%, esto me da 142,1%. Con la configuración A voy a tener la posibilidad del 142% más de carga que con la configuración B. O sea, un 42% realmente más de carga con la configuración A. Casi llegamos al 50%, ¿no? Con esta configuración. Entonces, la más recomendada, entonces, si alguna vez les pasa, ya saben, es mejor unir las tres tablas para soportar la mayor cantidad de carga crítica. Bueno, espero que les haya gustado el video. No se les olvide compartir el video, recomendar el canal, y los espero en el próximo video del tema.